Bueno, de esta manera, venga, 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 inicia, inicia, inicia la música de la Supercrusa Toto. Buenas tardes a la sociedad, 7 de octubre del 2020. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde está la sociedad? Buenas tardes. Buenas tardes autoridades, buenas tardes queridos hermanos ahí en la plena americana, a la feria, a la fiesta del Cerro Cabricana. Buenas tardes, amigos del Cerro Cabricana. Y vamos a bailar, vamos a preguntar, ¿eh? Buenas tardes, amigos del Cerro Cabricana. Buenas tardes, amigos del Cerro Cabricana. Buenas tardes, amigos del Cerro Cabricana. Para que lo mocen. ¡Buen! Amigos radicados en la vida americana, buenas tardes. A través de la Supercrusa Toto, la música de la Supercrusa Toto. ¡Los Mágicos! ¡Buen! 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 Si no te dejo, ¿dónde estarás, muy lejos de mí? Acá en el orden, yo estoy corriendo. Acá en el orden, yo estoy corriendo. Acá en el orden, yo estoy corriendo. ¡Uh! ¡Uh! Es el homenaje a la última vez. ¡Uh! Amigos, el Cerro Fabricán con tu amigo, ¿eh? Es el homenaje superficial para que lo gocen. ¡Buenas tardes! 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 ¡Buenas tardes!